que son los switch pueden tener varios casos caso 1 caso 2 3 1 al costa caso 2 tal cosa caso 3 y si no se escoge ninguna de estas cuatro se puede colocar otro otro escogió en el 1 ni el 2 ni el 3 del 4 no ya si escoge otra cosa puede decirse el error presión no está dentro del menú este esta opción después de hacer un print algo el prima en escogió una opción correcta y esto le hace un rey si no escoge nada entre esas cuatro opciones y no escogió ninguna de esas cuatro opciones para escoger el default y en el default si eso es opción inválida por ejemplo bueno opción inválida que ya abajo le da un break también que se salga si no no me acuerdo y se utilizara con un break para afuera que soy un break control ese guarda todo eso lo bueno miren eso lo bueno el switch permite varias opciones a usar o gusta la opción 1 el caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 y si no está dentro de estas es una opción inválida es una opción que no que no está dentro del menú si esto es lo bueno de quien el switch ya lo está metiendo entonces en los dos condicionales o en la cama o en el escritorio está metiendo la mano la misma aunque ese esa parte del error sólo la colocamos en el color no la colocamos en 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 estado en la que sí es bueno pero está listo lo hiciste con y fiel este primer menú cierto sí sí señor entonces que desea desea la cama bestial escritorio 12 entonces coloquemos uno aunque hay miren en el menú hay que al usuario que ilustrar lo tanto que hay que decirle escoja un número porque si no él dice no quiero cama y escribe cama sí bueno y ahí entonces que se ha pintado la cara bueno le decíamos la difícil que era pintado cuando empecé a utilizar el switch sí qué color quiere entonces ya empiecen los case case 1 es amarillo caso 2 azul caso 3 mírenlo atrás si lo ven atrás miren atrás miren atrás que hay este caso 3 en la línea 61 caso 3 que es es morado se ha cambiado hasta los números los colores entonces caso 3 es rojo caso 4 es blanco y si él es posible un caso distinto coloquemos le 20 y dale o encontrar que aparece miren le aparece lo del default ojo error esta opción no es válida es sólo bueno eso es lo bueno de quien del fix en lo que ustedes utilizando si es como una como un if con muchas opciones que ustedes pueden colocar en muchas muchas opciones es muy buena eso mire su caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 y si no está dentro de esas pues hay un error pueden ya también estar colocando como ante eventualidades sin esperadas que el usuario escriba si otra vez vuelve a correr instructora pregunta lo que pasa es que yo yo lo construyó un toquecito diferente entonces el mensaje sólo es hasta la última línea y dice pues le concatenó mueble el servicio y el mensaje de color que el mensaje de color presta vacío inicialmente si sólo tiene un estado esponjita pero entonces si es lacado ahí no van a entonces imprimir algo vacío a decir que está después ya con este default si él colocó un error debería salirse de todo el programa acierto con que colocó acá para que se salga de todo el programa y no me salte a la última línea porque es que vea lo que pasó error de opción inválida se sale mire por ejemplo acá uno le colocamos uno y acá le colocamos un 20 cierto entonces al darle a ok dale error opción inválida acá me aparece la cama porque si llegamos hasta la cama cierto pero el color no aparece nada porque no llega por el color se saltó porque era un error cayó en el deporte entonces que se le coloca acá en la línea 41 para que esto se salga del todo y no se me vaya al a la última línea después de proyectarle éxito no no hay no hay uno también lo puede le puede decir direccionar a qué línea tiene que irse después si tú lo y hay que entonces un momento switch si debe ser como una función con los paréntesis en caso de que sea la función de for break no era de for break si the fall break en la 41 alegre break aunque si él es y éxito de for break entonces se sale quien se sale de los está saliendo hay de quien del 6 y queda pero debería salirse también del y no si también se sale el y se salta directamente a la última línea que es que es esto que es esto que es esto entonces quítale el break jader bueno y córrelo entonces esta es la de pintado de cámara a ver se vuelve a saltar a la última seguro hay le quitas el break estamos entrando en en el condicional del break de decisión al de ese que se le quita el break cierto bueno y escoja de lo que ahora vuelve y metas en caso 1 a ver qué pasa voy está bien cama si vamos a ver cama y ahí era pintar cierto si era pintada entonces acá de correr a era 20 30 no pero cojamos por ejemplo uno dale un bien o acá y ahí qué pasa ok se sale tal también si ya ahí sí lo está haciendo bien ahí sí 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 pero no lo está haciendo bien cuando le damos una opción invalida sí porque la idea sería colocar creo yo acá en el default después de que uno pasa este mensaje que no hay otra que es para que se devuelva entonces no hay otra que es para que se devuelva entonces ah para que se devuelva acá acá arriba y vuelva a pedirlo sí hay otra línea que es para que se devuelva entonces que se devuelva hacia caso 1 entonces le metes un do de que se devuelva pero acá acá colocaría mientras mientras a ya sé cómo sea diferente de 1 2 3 4 mientras error color según el error sea diferente error no sé igual a error porque si es diferente error se vuelve siempre ahí no sería igual a error no porque si entran de pol entonces ya sería color sería igual a error pero entonces siempre se va a quedar ahí en este ciclo no no sé qué haría siempre en este ciclo de córrelo a ver acá porque me se presentan de error y creo que ese sin punto y coma ahí y espérate porque leer mira que él le metiste ese corchete que ciertas de donde cierra de la cuarenta y seis de la cuarenta y seis no el de abajo y ese corchete que cierra de dónde está cerrando haces a cerrando el dúo a ver tan está ahí baja 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 la 22 o creo que hay un error de corchetes compañero estoy ahí creo que unos errores son de corchetes ah creo que este va acá adentro entonces creo que ya vea ojo con los corchetes porque de pronto tenemos es un problema de corchetes y por eso se dispara a otro lado correlo a ver contra el bt y si es diferente a error color si color es igual a error no yo diría que debe ser igual a error si es igual a error porque si es diferente siempre se va a quedar ahí a caso uno caso dos casos tres casos cuatro casos uno casos dos casos tres casos cuatro viernes pero ahora lo vamos a ver entonces cuál estamos con cama uno cierto era uno de pintar listo pintar y entonces ahí entradas a uno distinto 20 a horror el mueble que quiere ahora es cama de estar con el color error listo eso es lo que está sacando al listo ok y se salió se salió se salió lo vuelvo a probar ya con el error si ah no el debe ya entrar el día de hoy ah dale ahí que sea igual while color no diferente sino igual listo correlo a ver entonces otro distinto 20 ok ok listo ok y otra vez se entró y ahí viste que entró atrás otra vez dale 40 50 y otra vez vuelve dentro y ahora tiene el número que es un 1 2 3 o 4 y ahí sí se está saliendo bien bueno excelente miren entonces suelo cierrame la pantalla de abajo del otro si era melo para que quede solo la pantalla de tu código para que lo mostremos en la formación y tuve lo a la línea donde empezó el donde empezó este que era él no el dúo sino en el peso el switch entonces están viendo mi pantalla compañeros todos están viendo mi pantalla ya su vez mi pantalla está presentando la de la línea 26 la ventaja de los switch es como un if pero que no sólo puede decir falso verdadero ahí pueden colocar casos o se usa el caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 o otros casos en los que no tenga ni uno ni dos ni tres ni cuatro que coloque menos 5 que coloque menos un millón que coloque un millón que coloque 100 mil a bueno pues si no está escogiendo ni amarillo azul rojo y blanco entonces hay otros casos que es una opción invalida no señores no tenemos más pintura la única pintura que tenemos es amarillo azul rojo y blanco escoja una de estas lo que escogió morado señor nada más tengo amarillo azul rojo y blanco escogió negro tengo azul amarillo rojo y blanco escogió caso 10.000 no tengo más cual quiere escoger de esas las que escoge cuando él la escoja se sale así y y y y y y y y